Y este es solo un éxito, padecimos el video de San Cuevas Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, mambo, mambo pa' gozar Viene con las congas, para disfrutar Este rico mambo, mambo, mambo pa' gozar Muero rascosito, que le hace brillar Esta rica cumbia del mambito pa' gozar Muero rascosito, que le hace brillar Este rico mambo, mambo, mambo pa' gozar Y este es el ritmo de San Cuevas Báilale, 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 bailemigo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, sí, sí! ¡Aleluya! 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 ¡Báilale! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!